Ya vi llorar a mamá Ya vi a mis amigas juntando pedazos Volviendo a la casa pidiendo un abrazo Ya vi lo que va a pasar No quiero mi vida en las manos de nadie Perder los poderes que el aire me falte Y para mí la cosa no es así Quizás soy yo la loca que no sabe enamorarse Qué poca fe que le tengo al amor Siempre es lo mismo, la misma mierda Desde el principio se ve la cuerda Qué poca fe que le tengo a tu amor Todo es mentira, siempre fingiendo No estoy llegando, ya me estoy yendo Aquí me hablas de dos De todos los planes que tienes conmigo No quiero cargar con tu apellido Ni con un anillo de marido Es que castigo Soy ciento por ciento lo que quería Quererte me quita la energía Ninguna nos cierra Bajar la cabeza a ver mis hermanas Cantemos la queja Dice Qué poca fe que le tengo al amor Siempre es lo mismo, la misma mierda Desde el principio se ve la cuerda Qué poca fe que le tengo al amor Todo es mentira, siempre fingiendo No estoy llegando, ya me estoy yendo Ay, qué poca fe Ahí, qué poca fe Ay, que poca la fe Ay, que poca la fe Qué poca, qué poca Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.